Hola, me llamo Juan, soy veterinario, me dedico a curar perritos y gatitos. Esa es mi actividad diaria, me encanta mi profesión, pero me apetece hablar de otro tema. Me quito los bártulos por eso, porque voy a desconectar un poco de la veterinaria y me voy a meter en otros temas, que yo creo que a todos les interesa, que es el tema de igualdad. La igualdad de oportunidades. No es la igualdad que promueve este gobierno, en el que todos seamos iguales para afinar a ustedes iguales de forma injusta, sino la igualdad en el sentido de que todos tengamos la oportunidad de poder desarrollarnos independientemente de donde crezcamos, en qué familia desarrollamos desde pequeñitos. Y yo creo que eso tiene que pasar en tres patas. La primera pata es la educación. Carles enfatiza mucho en sus vídeos ese tema y yo estoy totalmente de acuerdo con él. La educación es fundamental en muchas facetas, pero en eso también. En el tema de la igualdad de oportunidades es clave, fundamental. Que una persona que nazca una familia humilde, que se desarrolla en un barrio humilde o pobre, que su padre no tenga formación, eso lo han vivido muchos, yo lo he vivido en mi familia, pueda desarrollarse con esfuerzo, con capacidad, en un colegio público o concertado, pero financiado desde el Estado y al final progresar, acabar una formación universitaria, poder seguir su carrera o bien por la vía pública en la universidad o bien en el sector privado, llegando muy lejos y ocupando puestos de responsabilidad. Esas personas, uno, va a ser muy justo porque realmente va a llegar por sus propios méritos, pero aparte de eso, lo que va a hacer es que la sociedad se beneficie de que esa persona que ha llegado por sus méritos se desarrolle, porque al final va a hacer cosas que va a hacer que todos podamos crecer. La otra pata, pues son tres patas, la otra pata es la justicia. La justicia es fundamental también, es una parte clave, que sea igual para todos, que no esté politizada. Para ello los jueces tendrán que elegir a los jueces. Eso, el saber que el Estado de Derecho prevalece, que realmente lo que dice la Constitución se va a aplicar para todos, que las leyes que se promulgan en el Congreso de Diputados son iguales para todos, eso es fundamental. Eso también crea igualdad, crea seguridad jurídica y también favorece el progreso, aparte de la igualdad de oportunidades entre empresas y entre ciudadanos. La tercera pata es la libertad económica. Libertad económica, a lo mejor, hay gente que no entiende muy bien el porqué lo meto aquí. Yo lo meto aquí porque, en el mundo de la empresa, el hecho de que el Estado interfiera a base de subvenciones, interfiera a base de crear leyes que dificultan las competencias de igualdad de oportunidades, el hecho de que el Estado, a través de los políticos como puestos de poder, a dedo, adjudique contratos a empresas de amigos, lo que hace, aparte de que eso es realmente injusto, aparte es que empresas que realmente son eficaces, son competitivas, tienen un potencial enorme de crecer. Eso es lo que van a provocar. Esas empresas, al final, no puedan competir con la subvención, con el enchufismo, con los contratos del amigote, que, al final, tengan que cerrar. Eso, entonces, bueno, pues son tres patas para mí claves de una sociedad. Sociedades que progresan, sociedades punteras en el mundo, los países punteros en el mundo, son los países que tienen mayor igualdad de oportunidades. Es un tema muy importante. Ya he terminado de exponer la base de lo que pienso en ese tema y, antes de acabar el vídeo, quiero mandar un mensaje, por una parte, gracias, Carles. Gracias por darme la oportunidad a mí y a todos los que estamos en este canal de expresarnos. Un apoyo muy grande a ti, a Clara, para que sigáis adelante, porque gracias a vosotros, muchos no estamos huérfanos. Sabemos que hay detrás personas que están luchando, que siguen ahí para que este país cambie. Y los que insultan, los maleducados, no representan a la sociedad, independientemente de que estén de acuerdo o no con lo que tú dices o con lo que yo digo o con lo que diga el resto de personas. Son minoría. No se les puede tener en cuenta. Un abrazo.